Salto a los tornos, comienza un viaje en la ciudad roca El metro es un museo de ciencias en el que tomo notas Cada uno actúa fiel a su papel y casi siempre se comporta como los demás esperan de él Refran dice que el rostro es reflejo, si es cierto los que van conmigo están peor que yo de lejos Por la desidia y el cansancio que acumulan y que solo desahogan si se drogan o copulan Cinco días de relleno, dos de desenfreno en el centro comercial, la discoteca o el estadio lleno Si tu vida es algo de lo que es capaz de mal asunto, algo falló, planteate en qué punto Y no entiendo el porqué de estos gestos tan hostiles, de esas miradas disparadas como proyectiles Malas caras por el espacio vital, en plan territorial, de cuidado con el perro y tal Nacional, geográfico, suburbano, siendo igual que los demás a veces parezco martiano Imagino que le pasará más gente, imagino lo que se imagina el tipo que tengo enfrente Ya sabéis a lo que me refiero, estando en tu propio entorno, sentirte forastero Y miras y todo y nada encaja, y a veces saltan chispas y se rompe la baraja En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles suicidados en las vías Vivir el presente y no hacerse películas, que hubiera pasado si coges la otra línea Gente en el metro, flujo y personal continuo, la verdad siempre me parecen los mismos Todo el mundo tiene un destino concreto, próxima estación, el cementerio No he visto nunca tanta gente incomunicada, y la falta de cobertura en sus ondas planas En cualquier línea cruzando Madrid por el subsuelo, y en su rostro se dibujan los trazos de tiempo Todas las tragedias de la vida en sus tramas, Dios no te espera en la próxima parada Rostros de línea trazados, locos caminos, trazos incrustados de niños Lenguaje no verbal del que tienes enfrente, melancolía de otros tiempos, otras mujeres Murió y ya no coges a línea cada día, muertes anónimas de banal mercancía Todo el mundo tiene una historia, son los héroes de cada día Tienen sueños, sentimientos, muriendo en las vías Tú sabes, puedes coger cualquier otra línea, cada día En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles, suicidados en las vías Vivir el presente, no hacerse películas, ni qué hubiera pasado si coges la otra línea En el trayecto se muere cada día, sueños imposibles, suicidados en las vías Vivir el presente, no hacerse películas, qué hubiera pasado si coges la otra línea Vivir el presente, no hacerse películas, ni qué hubiera pasado si coges la otra línea No hacerse películas, no hacerse películas, ni qué hubiera pasado si coges la otra línea